Vamos a tener el día de hoy dos momentos para encontrarnos. Es decir, se me ha pedido y con mucho gusto dos predicaciones. Una en la mañana, otra en la tarde. Esta de la mañana se llama Podemos contar con Jesucristo. Y la de la tarde, Cristo quiere contar con nosotros. Esas son las dos enseñanzas para este día. Podemos contar con Jesucristo, eso para la mañana. Y Cristo quiere contar con nosotros, esa será la de la tarde. Les invito a ponernos de pies para dar un saludo especial de amor a la Santísima Virgen María que nos puede ayudar implorando el don del Espíritu Santo para que nuestros ojos y nuestros oídos estén abiertos a la unción de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santísima Madre Tú que llevaste en tus entrañas al Dios hecho hombre Tú que le enseñaste Y te dejaste enseñar por Él Tú que eres su primera y más perfecta discípula Pide de Dios Para nosotros Corazón y oídos de discípulos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Señora Hermosa pero colmada de dolor A los pies de la cruz Enséñanos A leer nuestra vida Desde la óptica de Dios Danos la mirada Que presiente la Pascua Incluso en la hora difícil del Calvario Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Por favor siéntense Amados hermanos ¿Qué es lo que hace Absolutamente única A la Eucaristía Al sacramento eucarístico? La respuesta la conocemos La Eucaristía es única El misterio eucarístico es único Porque nos ofrece Todo el misterio La presencia El amor La acción de Dios Por eso No hay sobre esta tierra Un modo de presencia De Dios Que sea más perfecto Que sea más completo Eso explica El entusiasmo La alegría Desbordante Del pueblo de Dios Frente a Jesús En la Eucaristía Ese entusiasmo Ese amor Es la respuesta nuestra Al amor Que Él nos ha dado Sin embargo Parece que algunas personas Todavía no han descubierto Ese amor Y en todo caso No hay nadie Por más que haya crecido En Dios Que no necesite Otra luz Aún mayor Porque El abismo Del amor Del amor divino No tiene fondo Decía Santa Catalina De Siena El amor de Dios Es como un océano Pero no alcanzamos A ver ni su fondo Ni su límite Por eso Todos Podemos aprovechar Estos momentos De gracia Como es un congreso Eucarístico Para profundizar En el amor de Dios Y también Para aprender A compartirlo Con nuestros hermanos Ese es Nuestro propósito En esta ocasión Y como puede hacer uno Para descubrir Esas raíces Profundas Del amor de Dios En la Eucaristía Nos guiamos Por nuestra fe En el credo El que llamamos El credo Largo Es decir El credo Niceno Constantinopolitano Que suele decirse En las misas De los domingos Decimos Que Cristo Ha venido A la tierra Por nosotros Y por nuestra Salvación La palabra Salvación Es esencial Por nosotros Y por nuestra Salvación Porque esto Quiere decir Que el que quiera Descubrir a Jesucristo Ha de descubrirlo Como salvador Esta es la manera Como el ha querido Revelarse a nosotros Esa es la razón De su presencia En esta tierra De hecho El nombre Mismo De Jesús Lo que significa Es eso Yeshua Quiere decir Yahweh Es decir Dios Salva Para profundizar En el misterio De Cristo Es necesario Profundizar En el misterio De nuestra salvación Porque la razón Por la que Él está En esta tierra Es precisamente Como salvador Nuestro Por eso Decía El grande Y querido San Juan Pablo II Que necesitamos Redescubrir La realidad Triste Del pecado Para descubrir De nuevo La realidad Gozosa De la gracia Y la salvación Podemos decir Que estos dos Misterios Hermanos Están relacionados El uno Con el otro Me explico A medida Que descubrimos La enfermedad Que se llama Pecado Descubrimos La sabiduría El poder Y la bondad Del médico Que ha venido Que ha venido A curar Esa enfermedad Es decir Nuestro salvador Nunca Aprecia Uno Tanto Al médico Como cuando Está enfermo Cristo Llega Como respuesta A nuestra Necesidad Y por eso El que no Conoce Su necesidad Tampoco Aprecia Demasiado Al médico Es necesario Sentir Hambre Para apreciar La comida Es necesario Haber conocido La sed Para agradecer Ese vaso De agua Fresca Es necesario Sentir El agotamiento Alguna vez Para saludar Con gozo Esa cama Que promete Una noche De verdadero Reposo Solamente Cuando nosotros Descubrimos Nuestra necesidad Como personas Como parejas Como familia Como nación Solamente Cuando descubrimos Nuestras necesidades Descubrimos También Por contraste La grandeza La belleza La bondad La sabiduría De aquel Que ha venido A rescatarnos Y a medida Que vamos Conociendo Al que De esa manera Nos ama También sentimos Vivo Agradecimiento Hay una Comparación Que me gusta Hacer Es demasiado Sencilla Cuando una Persona No tiene Nada De hambre Quizás Porque está Muy enferma Hay enfermedades Que quitan Completamente El apetito Tristemente Sucede Por ejemplo Con el cáncer Muchas formas De cáncer Hacen que la persona Ni siquiera Desee Ver Ver alimento No quiero Ver nada Todo me Fastidia Todo me Produce Asco Esa persona Que no tiene Nada de Hambre No puede Sentir Ni cariño Ni gratitud Ni alegría Frente al alimento El alimento El alimento Es cristo Y si nosotros Tenemos El corazón Sano Si nosotros Tenemos El alma Sana Sentimos Apetito De cristo Anhelo De cristo Amor Hacia cristo Y cuando Le vemos Por ejemplo En la exposición Eucarística El corazón Salta De gozo Porque encuentra La respuesta Que estaba Buscando Si en cambio La persona No tiene Esa Hambre Si la persona No tiene Ese Apetito Entonces Esa persona Ve pasar A cristo Ve que hay Un templo Ve que hay Una procesión Ve que hay Un congreso Y el corazón Permanece Indiferente Permanece Frío Por eso Se puede Diagnosticar La salud Espiritual De una Persona De una Nación De una Familia Se puede Diagnosticar Frente a Cristo En la Eucaristía Cuando Descubrimos A Cristo Con Con ese Con ese Gozo Con esa Alegría Quiere decir Que está sano El corazón Si el corazón No te Brinca De gozo Si el corazón No exulta De gozo Algo anda mal Es Es hermoso Lo que Encontramos En el Evangelio Según San Lucas Cuando María Santísima Primer Sagrario De esta Tierra Va Donde Suprima Isabel Que nos Dice El texto De San Lucas Que Apenas María Saludó A Isabel Juan Que hizo Saltó De gozo Saltó De gozo Eso es Lo que Le pasa Al corazón Sano El corazón Limpio El corazón Creyente Cuando Tiene cerca A Cristo Salta De gozo Salta De júbilo Porque En el Esta la Respuesta A nuestra Necesidad Nos damos Cuenta Inmediatamente Hermanos Que es Necesario Descubrir Nuestra Necesidad Sin esa Conciencia Sin esa Claridad Sobre nuestra Necesidad Difícilmente Podremos Apreciar Al pan Vivo Bajado Bajado Del cielo Y cual Es nuestra Necesidad Ya lo Hemos Dicho Es el Pecado Pero Porque nos Cuesta Tanto Trabajo Identificar El pecado Porque nos Cuesta Trabajo Rechazar El pecado La enfermedad La enfermedad Física Si que la Rechazamos Fácilmente No creo Que haya Aquí Ni en quienes Nos están Escuchando A través De internet O a través De la radio O los Demás Medios No creo Que haya Una persona Que diga Yo quisiera Estar enfermo Creo que Nadie lo Dice Todos queremos Estar sanos Físicamente Porque No sentimos El mismo Rechazo Hacia la Enfermedad Espiritual Que es el Pecado Como es Posible Que el Pecado Muestre Su Presencia En nuestra Sociedad De tantas Maneras Porque tantos Católicos Son Indiferentes A medida Que avanza El pecado Porque Que es lo Que nos Ha pasado Que es lo Que nos Tiene Adormecidos Que es lo Que nos Tiene Engañados Creo Que esa Palabra Es importante Engaño La Biblia Identifica De varias Maneras Al Demonio Y uno De los Modos De Identificación Del Demonio Es El Que es Mentiroso Desde el Principio Por eso Hay una Expresión Que me Gusta Utilizar Para Darnos Cuenta Porque Nos Dejamos Contaminar Enfermar Con el Pecado De una Manera Tan Pasiva De una Manera Podríamos Decir Cómplice ¿Por qué? Porque Existe Algo Que me Gusta Llamar La Gran Mentira Y la Gran Mentira Que proviene Del que Es mentiroso Desde el Principio La Gran Mentira Es la Que nos Tiene Como Anestesiados Y nos Impide Reconocer La Gravedad Del Pecado Cuando Se Quita La Venda De Ver La Realidad Del Pecado Inmediatamente Clama Salvación Pero hay que Verla Y para Verla Hay que Derrotar A la Gran Mentira ¿Cuál Es Esa Gran Mentira? ¿Cuál Es? Vamos a Explicarla Brevemente Para lo Cual Podemos Acudir A la Sagrada Escritura Que por Supuesto Es Camino De Luz Camino De Sabiduría Ya En Las Primeras Páginas Del Libro Santo Aparece Cual Es La Gran Mentira Si Nos Vamos Al Primer Libro De La Biblia Al Génesis Encontramos En El Capítulo Tercero El Relato Del Primer Pecado De Nuestros Padres Lo Que Llamamos El Pecado Original Capítulo Tercero Del Libro Del Génesis La Manera De Obrar De La Astuta Serpiente En El Capítulo Tercero Del Génesis Nos Revela Muy Claramente Cual Es La Gran Mentira Repasemos Así De Memoria El Diálogo Que Establece La Serpiente Con Eva Repasemos Ese Diálogo Y Ahí Encontraremos Cual Es La Gran Mentira Después Mis Hermanos No Nos Vamos A Quedar Ahí Claro Después Vamos A Ver Como Cristo Vence La Gran Mentira Con La Gran Verdad Y Después Vamos A Ver Como Esa Gran Verdad De Cristo Tiene Su Plenitud En El Misterio De La Cruz Que Se Ha Quedado Para Siempre En La Divina Eucaristía Ese Es el Resumen De Nuestra Charla Entonces Como Es La Gran Mentira Vamos A Vamos A Aclarar Muy Bien Esto Porque La Manera De Atacar Del Demonio En El Fondo No Ha Cambiado En Y No Cambia Cuando Ataca A Los Niños O A Los Adultos A Los Enfermos O A Los Sanos A Los Hombres O A Las Mujeres No Cambia En El Fondo Es Siempre La Misma Por Eso La Importancia De Beber De Las Fuentes De La Sagrada Escritura Que Dice Este Mentiroso Esta Serpiente Mentirosa Que Es Lo Dice A La Mujer Abriendo El Diálogo Es Verdad Que Dios Les Ha Prohibido Comer De Todos Los Árboles Del Jardín La Puerca Serpiente No Puedo Decir Una Frase Sin Decir Varias Mentiras Dice Les Prohibió Comer De Todos Mentira 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 Eso No Fue Lo Que Dijo Dios Pero Por eso La Biblia Dice El Demonio Es Mentiroso Desde El Principio La Mujer Comete Un Error Un Error Que Todos Cometemos Si Seguimos El Ejemplo De Ella Sobre Esto Nos Advierte El Papa Francisco El Papa Francisco Decía En Una Catequesis Hace Unas Cuantas Semanas Jamás Te Pongas A Discutir Con La Tentación Jamás Lamentablemente Aquella Mujer Se Pone A Conversar Con El Enemigo Esa Conversación Está Destinada A Derrotarnos Por Una Razón Muy Sencilla Porque El Demonio Dentro De La Estructura De Seres Del Universo El Demonio Es Un Ángel Un Ángel Caído Un Ángel Que Ha Pecado Miserablemente Pero Es Un Ángel Y Si Tu Miras La Estructura De La Creación Los Ángeles Tienen Una Capacidad De Inteligencia Que Rebasa Completamente A La Inteligencia Humana Ponerse A Discutir Con El Demonio Es Entrar En Derrota Porque Su Astucia Supera Todo Lo Que Uno Pueda Imaginar O Se Le Pueda Ocurrir Pero Ahí Todavía No Ha Soltado La Gran Mentira Ya Dijo Una Mentira Pero Esa Todavía No Es La Gran Mentira Sigamos El Texto Eva Le Responde A La Serpiente No Es Cierto Nosotros Podemos Comer De Todos Los Árboles Lo Que No Debemos Hacer Es Comer De Un Árbol Que Es El Árbol De La Ciencia Del Bien Y Del Mal Eso Eso es Lo que Nos Ha Prohibido Dios Y Entonces El Enemigo Malo Suelta Esta Frase No Es Cierto Que Ustedes Vayan A Morir Segunda Mentira No No Cierto Que Ustedes Vayan A Morir Si Comen De Ese Árbol Lo Que Pasa Es Que Dios Es Envidioso Y Dios Sabe Que Si Ustedes Comen De Ese Árbol Ustedes Serán Como Dioses Conocedores Del Bien Y Del Mal Esa Frase Es La Que Más Nos Interesa Está En El Capítulo Tercero Del Libro Del Génesis Una Historia Que Tú Vas A Leer Con Más Atención Después De Este Congreso Esa Frase Sobre Todo Es La Que Nos Interesa Fíjate Como En Esa Manera De Hablar La Astuta Serpiente Ha Dicho Dos Cosas Primero Que Dios Es Envidioso Y Segundo Que Tú Puedes Ser Como Él Lo Más Importante De Esa Frase Del Demonio Es La Opos Posición Entre Dos Palabras La Palabra Obediencia Obediencia A Dios Y la Palabra Felicidad O Plenitud O Realización Personal Es decir Mi propio Bien Lo Que Establece O lo Que Pretende Establecer El El Demonio A Través De Esa Frase Y Tristemente La Estrategia Le Funcionó En El Caso De Eva Lo Que Pretende Establecer El Demonio Es Una Oposición Entre Dos Palabras Obediencia Y Felicidad Es decir Lo Que Hace El Demonio Es Poner A La Mujer A Escoger Entre Esas Dos Posibilidades Quieres Ser Obediente Y Te Pierdes Tu Propio Crecimiento Plenitud Realización Gozo Y Felicidad O Quieres Ser Feliz Pleno Total Realizado Pero Para eso Tienes Que Salirte De La Obediencia Es decir La Gran Mentira Es Que Hay Una Oposición Entre Ser Obediente Y Ser Feliz Esa Esa La Gran Mentira Que No Se Puede Ser Obediente Y Feliz Sino Que Tienes Que Escoger O Eres Obediente O Eres Feliz Yo No Se Si Esto Se Está Entendiendo Porque Me Han Puesto Unas Luces Que Claro Ayudan Mucho Para La Filmación Pero A veces Queda Así Como Un Poco Ciego Entonces Yo No Se Si Se Está Entendiendo Esa Esa Es la Gran Mentira Que Si Este Tema Queda Claro De Ahí Entendemos Luego La Gran Verdad Y Si Luego Entendemos La Gran Verdad Entendemos Como Esa Gran Verdad Se Vuelve Plena En El Misterio De La Cruz Y Cómo Se Ha Quedado Para Siempre En El Misterio De Eucaristía La Gran o ser feliz esa es como ustedes saben esto se está transmitiendo por la radio es muy importante que los oyentes sepan en que consiste la gran mentira así que lo vamos a decir con la voz más fuerte la gran mentira consiste en que no se puede ser y a la vez ser feliz ya las mujeres hablaron los hombres poco a poco a ver voy con los hombres la gran mentira consiste en que no se puede ser a la vez y esa es la gran mentira y claro cuando a uno le ponen a escoger entre ser obediente y ser feliz tarde o temprano uno termina escogiendo ser feliz pero como el demonio enseña que para ser feliz tengo que ser desobediente entonces yo saco el mandato de Dios y saco a Dios mismo de mi vida y así me convierto en esclavo del demonio esa es la estrategia de él esa estrategia sigue funcionando en nuestro tiempo igual sigue funcionando en nuestro tiempo y hay dos o tres ejemplos que siempre utilizo y que creo que debo repetir porque muchos no los han escuchado y porque creo que estas palabras tienen que llegar a muchos lugares ejemplos una joven ha sido educada en una familia cristiana con muy buenos principios con un gran espíritu de respeto hacia Dios y con una gran conciencia de la dignidad de su propio cuerpo esa muchacha va a estudiar a una ciudad lejana va a hacer estudios universitarios o de posgrado está muy contenta con la oportunidad que tiene pero también se siente un poco sola porque ella quisiera tener amigos amigas como ella tiene unos cuantos años de vida ya es una joven que va creciendo la verdad es que ella sueña con tener una pareja quisiera tener un novio quisiera un día casarse conoce un muchacho extraordinario en ese lugar donde está haciendo sus estudios así como ella siempre se lo imaginó apuesto inteligente exitoso de buen humor bueno todas las características se va formando una amistad muy bella se va concretando una relación todo parece ir muy bien este muchacho es muy consciente de la belleza física y de la belleza de personalidad que tiene realmente es uno de esos hombres que irradia seguridad en sí mismo eso le resulta particularmente atrayente a muchas mujeres la invita está el restaurante quizás un día la discoteca y en medio de la discoteca ya empieza el baile y empiezan esas manos inquietas de repente el hombre ya no tiene dos manos sino que parece un pulpo ella se siente un poco incómoda porque esa no es la manera como le gusta que la traten de repente siente que debe ponerle un límite a ese hombre a pesar de que ya son prácticamente novios entonces este hombre se atreve más y le dice ¿por qué no me quedo yo en tu apartamento o te quedas tú en el mío? ella se da cuenta que es lo que le está proponiendo y le dice yo no soy esa clase de mujer este hombre que tiene un ego más alto que ese techo este hombre que tiene ese ego gigante siente que esta muchacha tonta no va a caer en sus redes es decir siente voy a fracasar y a él no le gusta fracasar con las mujeres porque él ya tiene una colección de nombres de mujeres con las que ha dormido con las que se ha acostado y él no quiere tener un fracaso entonces cambia de actitud y se pone un poco agresivo y finalmente cuando ve que no logra vencerla entonces la insulta y le dice pensé que eras más moderna liberada y siglo 21 pero creo que te quedaste en la edad media y en los rezos de tu abuela yo espero que ustedes estén aplaudiendo a la abuela espero que estén aplaudiendo a la abuelita entonces que pasa que esta muchacha en ese momento siente la tensión entre ser o ser porque ser feliz es entregarse con todo su ser a ese precioso pimpollo que la vida le ha presentado eso sería ser feliz pero ella trata de ser obediente obediente a Dios obediente a la formación que ha recibido ella experimenta una tensión interior no es fácil no es fácil esa tensión interior es la que el demonio aprovecha porque esa noche ella se va solita para su cama que está más fría que nunca esa cama se queda se queda pensando si yo hubiera ido si yo hubiera estado si él viniera aquí si yo fuera para allá está haciendo lo mismo de Eva está conversando con la tentación lo que quiero lo que quiero decir con este ejemplo sencillo que es que las estrategias del enemigo siguen siendo las mismas la persona que duda si vale la pena ser honrado o no todo lo bueno supone algún tipo de esfuerzo por eso decimos en español tal cosa vale la pena decimos la pena que quiere decir pues que hay un esfuerzo que cuesta ahora que veo aquí mis hermanos diáconos y sacerdotes de Asunción ustedes si quieren a sus sacerdotes claro quien le da un aplauso a los sacerdotes claro que los queremos el sacerdote experimenta la dificultad de ser fiel en su vocación cuantas veces nos habrá pasado hermanos sacerdotes que uno está rezando quizás solo por la mañana y uno dice a quien le importará si yo rezo si no rezo y uno se siente a veces hasta tonto a veces uno llega por la noche cansado de toda la labor del día y hay unas oraciones que la iglesia quiere que nosotros los sacerdotes hagamos todos los días se llaman las oraciones de la liturgia de las horas y nosotros los sacerdotes en particular todos están invitados pero nosotros los sacerdotes tenemos una obligación especial de hacer nuestras oraciones pero entonces uno medio dormido las letras le bailan ahí en esa hoja y fácilmente uno dice esto ni oración será esto no vale nada yo no voy a rezar más los ídolos tientan el corazón de la religiosa del sacerdote con particular fuerza entre otras cosas porque el enemigo malo sabe que derribar a un sacerdote muchas veces es derribar a toda una comunidad por eso el sacerdote es particularmente atacado y por eso hay que orar muchísimo por los sacerdotes entonces hermanos esa es la gran mentira vamos a decirlo por última vez la gran mentira consiste en que tengo que escoger entre ser o ser o sea la gran mentira me está diciendo que yo no puedo ser las dos cosas al tiempo esa es la gran mentira y como uno tristemente se ha dejado infectar de esa gran mentira entonces ya a uno le parece normal escoger el lado de la felicidad una felicidad falsa pero inmediata sencilla con retribución pronta y que sucede que entonces el pecado se convierte en algo natural en mi país por ejemplo tenemos una cantidad casi incontable de escándalos de corrupción administrativa en los sistemas de contratación ¿por qué? porque resulta que cualquier obra que un funcionario público tendría que hacer por su deber no si le gusta o no le gusta sino por su deber cualquier cosa que tendría que hacer si no hay un dinerito adicional si no hay un soborno en otras partes llaman a eso coima tiene otros nombres si no se le da un dinero adicional la cosa no se mueve y es parte del deber del funcionario público pero no lo hace hay que asignar un contrato yo tengo que adivinar los aplausos porque son supongo que no están aplaudiendo al funcionario supongo supongo que están aplaudiendo la denuncia la denuncia la denuncia entonces ¿qué sucede? que el pecado se va volviendo normal ¿por qué? porque como todos vamos escogiendo entre ser obediente y ser feliz vamos escogiendo ser feliz entonces ¿qué pasa? pasa que nos acostumbramos todos a que las cosas son así las cosas son así los matrimonios no duran ya se sabe que no duran la gente aborta ya se sabe que aborta ¿qué hay que hacer entonces? aprobar el aborto para que mueran menos mujeres es decir ya hemos ya hemos desistido de defender a los bebés ahora estamos luchando para que no mueran las mujeres esa es la lógica de los que promueven la legalización del aborto desistamos de defender a los bebés y quedémonos simplemente defendiendo a las mujeres como quien dice ya admitimos que va a haber muerte de bebé nos hemos vuelto resignados ¿por qué? porque todos de alguna manera estamos untados estamos untados de la gran mentira y como estamos untados de la gran mentira el pecado se vuelve normal en la familia se vuelve normal en la sociedad se vuelve normal en las comunidades religiosas se vuelve normal en los seminarios el pecado adquiere carta de ciudadanía porque estamos untados todos pero la carta a los hebreos nos dice algo hermosísimo sobre la persona de Jesucristo nos dice la carta a los hebreos tal era el sumo sacerdote que nos convenía santo inmaculado sin relación con el pecado viene Cristo a esta tierra y Cristo en esta tierra vive como un cordero sin mancha es el que no tiene pecado entonces pasemos a esa parte Cristo como revelador de la gran verdad ya hemos explicado lo que es la gran mentira ahora vamos a hablar de la gran verdad en que consiste la revelación que trae Cristo recordemos que el demonio en su artera astucia nos ha puesto a escoger a escoger falsamente entre ser obediente o ser feliz que es la gran verdad la gran verdad que trae Cristo es que la verdadera obediencia es la que trae la verdadera felicidad y como lo muestra Cristo Cristo no se dedicó a dar una serie de charlas un ciclo de conferencias lo primero que hace Cristo es mostrar en su propio comportamiento es mostrar en el poder de sus milagros es mostrar en la pureza de su mirada es mostrar en la luz de su sonrisa a un Dios lleno de compasión lleno de misericordia eso es lo que ha hecho Cristo porque fíjate que lo primero que hizo el demonio en el diálogo con Eva pero Adán no estaba muy lejos lo que pasa es que Adán estaba callado pero él no estaba muy lejos ese es otro tema que se puede comentar en otra oportunidad o sea que aquí no se trata de culpabilizar a la mujer la mujer y la mujer no Adán estaba ahí pero no sirvió para nada para nada sirvió esa tristeza de Adán mejor dicho no me hagan hablar de Adán entonces el engaño del demonio es Dios no te quiere Dios es envidioso Dios solamente busca lo suyo busca tú entonces la manera de ser tú como él esa es la lógica del demonio como derrota Jesucristo la lógica del demonio la carta de presentación la vanguardia en el ejército de Cristo es la que nos ha repetido hasta la saciedad del Papa Francisco la misericordia porque si el demonio me dice que Dios es indiferente es envidioso está metido solamente en su cielo esa mentira queda derrotada cuando en el capítulo segundo del evangelio según San Marcos me encuentro la escena del leproso y de Cristo que impresionante un leproso desde lejos le grita a Jesús Señor Señor si quieres puedes limpiarme ese es el grito de ese hombre enfermo de lepra está condenado a una especie de muerte en vida tiene que vivir separado de la sociedad ha perdido su familia ha perdido su trabajo ha perdido sus amigos ha perdido su dignidad es un muerto en vida y ese muerto en vida le grita a Jesús y Jesús movido de compasión no solamente cura al leproso sino que va más allá mis hermanos no le bastó curarlo consideró necesario acercarse y tocarlo el toque de Jesús sobre el leproso nos hace recordar Génesis capítulo 2 esa imagen preciosa ese símbolo maravilloso las manos de Dios que modelan el barro de la tierra hasta hacer al ser humano hasta hacer al hombre así como las manos de Dios del barro de la tierra hicieron al hombre según esa imagen hermosa del Génesis así las manos de Jesús tomando la miseria del leproso hacen a un hombre nuevo las manos de Jesús manos de Dios manos capaces de renovar la dignidad de devolverle la vida a este miserable que de esa manera recupera su estatura recupera su familia recupera su vida porque lo hace Cristo por puro amor y ese amor gratuito potente irreversible de Jesucristo desarma la gran mentira ese Cristo rodeado de las muchedumbres hambrientas de sabiduría sedientas de amor de Dios necesitadas en lo profundo de su ser necesitadas de curación necesitadas de salud necesitadas de liberación hordas de posesos de enfermos de pobres y de pecadores rodean al Hijo de Dios y para todos tiene él una mirada una palabra un abrazo una caricia una bendición es decir Cristo desarma la gran mentira no simplemente con palabras que también las tiene y muy luminosas tanto que la gente dice nunca nadie había hablado como él claro que tiene palabras de absoluta belleza y de perfectísima verdad pero no son solo palabras es la manera como ama es la manera como obra es la manera como toca nuestra vida y por eso la gente le escucha arrobada por eso la gente camina detrás de él porque dice Jesucristo mis ovejas conocen mi voz efectivamente cuando por fin encontramos la voz del buen pastor cuando por fin encontramos a este que vence la mentira entonces el corazón va sintiendo ese gozo que ya experimentó en el seno de su propia madre Juan llamado el bautista ese es el gozo que uno siente cuando encuentra Cristo ese es el gozo maravilloso entonces Cristo fundamentalmente a través de la obra de su caridad de su misericordia irreversible potente victoriosa Cristo vence así a la gran mentira pero atención no se nos puede olvidar lo que dice el Señor Jesús hacia el final del Evangelio de San Juan en los discursos propios de la conversación después de la cena que dice nuestro Señor Jesucristo dice a sus apóstoles si ustedes me aman cumplirán guardarán mis mandamientos que está haciendo Jesús con esa frase que es absolutamente central en esto claro es muy hermoso entusiasmarse con Jesús pero también es verdad que cuando el mismo Cristo quiere que demos un paso más cuando el mismo Cristo quiere que no nos quedemos solo en el entusiasmo en ese momento muchas personas dejan de seguirlo yo creo que aquí hay que hacer un pequeño paréntesis para explicar esa parte porque muchos dejan de seguir a Jesús efectivamente en el Evangelio de San Juan en el capítulo sexto encontramos encontramos una escena donde se nos dice y desde entonces muchos dejaron de estar con él o sea que así como Cristo ganaba muchos seguidores también perdía muchos y es importante saber en qué momento los ganaba y en qué momento los perdía los ganaba en la hora de la sanación en la hora de la liberación en la hora de los milagros y eso sigue siendo así eso sigue siendo así gran jornada de sanación se llena ese lugar se llena ahí es donde Cristo gana a sus discípulos donde los pierde los pierde porque Cristo no es un mercader de ilusiones Cristo no es un mercader de ilusiones Cristo no es un vendedor de fantasías Cristo nos habla tan claramente que suelta frases como esta el que pone su mano en el arado y vuelve la mirada atrás no es digno del reino de los cielos no sirve para el reino de los cielos el que pretenda amar a su papá a su mamá o a sus hijos más que a mí no es digno de mí el que no tome su cruz cada día y me siga no puede ser discípulo mío frases como esta como estas destruyeron la popularidad de Cristo parece que Cristo necesitaba asesoría en marketing porque después de tener esa cantidad de seguidores los perdió pero lo interesante es que Cristo cuando pierde a esos seguidores no sale corriendo detrás de ellos a decirle no, no, no mentiras mentiras no se vayan no se vayan espérense quédense voy a darle ahora otra vueltecita al evangelio y ustedes verán que les va a seguir gustando va a ser un evangelio un evangelio recargado recharged no, Cristo no vino con que le voy a dar un evangelio recargado es impresionante en Juan capítulo 6 es impresionante como Jesucristo le dice a la gente si no coméis de la carne del hijo del hombre si no bebéis de su sangre no tenéis vida en vosotros esa frase de Cristo le costó miles de seguidores si Cristo hubiera tenido twitter en esa época tu hubieras podido ver que el número de seguidores se iba en picada hasta llegar al ridículo número de 12 se quedó sin seguidores Cristo porque dijo esa frase porque Cristo se atrevió a decirle a la gente yo soy la vida de ustedes y Cristo soltó otras frases como también sin mi ustedes nada pueden hacer o sea que Cristo no es simplemente una caricia sobre nuestras heridas es una luz para nuestro camino y la luz del camino supone que nosotros lo mismo que él tenemos que pasar por horas difíciles por momentos complicados y por parajes oscuros o sea que la cosa no es tan sencilla tampoco hermanos míos al final del evangelio de Juan dice nuestro señor Jesucristo ustedes me aman no lo hizo como pregunta lo hizo como afirmación como condicional el que me ama que sigue guardará mis mandamientos te gusta amarme si Jesús me gusta amarte me gusta bendecirte alabarte aplaudirte gozarme en ti me gusta me encanta te sientes bien si te sientes feliz claro Jesús eso lo ve uno sobre todo en los carismáticos no sé si por aquí anda esa gente en los ah mire que ahí está mire ahí está la danza la alegría la alabanza esos cantos carismáticos yo los amo sobre todo como ya soy viejito los cantos viejos de la renovación este gozo no va a pasar este gozo no va a pasar no va a pasar este gozo no va a pasar porque porque está dentro de mi corazón entonces Jesús le pregunta a los carismáticos se sienten gozosos si van a ser obedientes que es lo que está haciendo Jesucristo está venciendo venciendo que la gran mentira gracias a Dios ahí el muchacho está atento muy bien realmente fue el único que respondió correctamente claro lo que está haciendo Cristo es venciendo la gran mentira que bueno que sientas amor y felicidad pero que ese amor y esa felicidad estén unidas a la obediencia el que me ama guarda mis mandatos eso quiere decir que el lazo de amor que tiene que unirme con Cristo tiene que ser un lazo muy fuerte pero muy fuerte pero mucho muy fuerte tiene que haber una relación de confianza perfecta es aquí donde sirve una comparación con el médico ustedes saben que los médicos son expertos en amargarle la vida a uno un buen médico analiza muy bien que es lo que a ti te gusta para prohibirtelo a usted le gustan esos asados con bastante grasita así que este le gusta el asadito así una porción generosa carne roja roja reteñida bien asada con grasita le gusta cierto si doctor pues eso se le acaba ese es un médico el médico típico es así médico típico es así le hago otra pregunta a usted le gusta salir salir a trotar por ejemplo una hora salir a trotar una hora recorrer ocho diez kilómetros a máximo ritmo llegar sudado como un caballo a su casa le gusta eso no mucho no mucho doctor eso si tiene que hacer eso si asado no carrera así y págueme ese es el médico lo grave es que uno termina haciéndole caso y pagándole porque yo le hago caso al médico en cosas que no me gustan que me cuestan porque yo confío en la sabiduría y en la bondad del médico si alguien me dijera ese médico es un asesino en serie yo no le hago caso pero yo confío en que es una persona buena que quiere mi bien entonces como hay un lazo de confianza de gratitud y de amor amor entendido como bondad en ese caso yo le hago caso al médico o sea que todo depende de la magnitud del lazo de amor si el lazo de amor es intenso entonces yo hago caso así me cueste trabajo lo que el médico me ha dicho yo le hago caso al médico por eso sucede lo mismo con Jesucristo cuando el lazo de amor realmente es fuerte eso es lo que él nos dice si ustedes de verdad me aman si el lazo de amor es fuerte si de verdad confían en mí entonces hagan caso hagan caso y donde se volvió perfecto el lazo de amor en la cruz en la cruz atado por los clavos a nuestra miseria sellado su amor para siempre con esos clavos y con ese pegamento de caridad Cristo nos ha unido a él con una caridad que sencillamente no puede ser expresada en palabras ese es el amor perfecto ese es el amor donde se completa la victoria sobre la gran mentira hay un poema que he leído en varios idiomas y que dice de manera muy sencilla sin rima dice así le pregunté a Dios una vez cuánto me amas él extendió sus brazos y dijo así y murió en la cruz ha quedado vencida la gran mentira lo tiene claro el demonio que por eso detesta la cruz y por eso quiere que la cruz desaparezca de todas partes como tristemente está sucediendo en Europa fuera la cruz de los hospitales fuera la cruz de los edificios fuera la cruz de las escuelas fuera fuera el demonio está detrás de esa lucha por hacer desaparecer la cruz porque en la cruz se vence la gran mentira porque en la cruz aparece que el amor el amor genuino siempre llega siempre lleva a la obediencia perfecta en Cristo la obediencia y la felicidad están totalmente unidas en Cristo la justicia y la paz se besan en Cristo se une plenamente el ser obediente a Dios y el ser feliz en Dios solo queda un detalle y con eso terminamos esta reflexión de la mañana amados hermanos solo queda un detalle todas las grandes obras de la humanidad están amenazadas por algo que se llama el paso del tiempo el paso del tiempo hace que lo que en una época nos parecía maravilloso extraordinario ya después se convierte en un recuerdo que se desvanece sucede en el plano personal sucede en la pareja sucede en el plano vocacional nosotros por ejemplo sacerdotes estamos tentados de que el paso del tiempo nos debilite ¿por qué? porque el sacerdote el día que recibe su ordenación sacerdotal el día que preside tal vez con un poco de temor y temblor preside la primera eucaristía quisiera poner su propio corazón sobre esa patena pero el paso del tiempo a veces apaga ese fervor lo mismo sucede con las parejas ese muchacho que está preciosamente enamorado de esa chica el día que puede tomarla serenamente de la mano y sentir la calidez de esa mano en su mano ese día no lo olvida durante los tres primeros meses ya después es la mujer la que le tiene que estar recordando por eso le decía una esposa al esposo vivían en el campo y le dice mi amor el próximo domingo estamos cumpliendo 15 años de casados porque no matamos una gallina le dice el esposo la gallina no tuvo nada que ver el problema el problema con el paso del tiempo es ese que por nuestra condición sometida al tiempo los seres humanos vamos decayendo 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 Cristo 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 bendito Cristo sabe como es el ser humano Cristo sabe como somos y por eso se inventó una manera de que la frescura la novedad la lozanía de su amor jamás envejeciera el amor de la cruz jamás envejece porque se renueva cada día en la eucaristía la eucaristía es la eucaristía amados hermanos es el mismo amor de Jesús el mismo amor de la cruz el mismo el mismo el mismo amor de la cruz hecho presente hoy aquí para nosotros esa es la eucaristía por eso la persona que asiste con los ojos abiertos los ojos del corazón con los oídos abiertos los oídos del corazón con el alma dispuesta cuando llega la eucaristía no recibe una repetición no recibe una copia no recibe una semejanza del amor con que Cristo se ofreció en el calvario escúchame en la eucaristía recibe esa persona empezando por el sacerdote recibe el mismo amor el mismo amor porque en la eucaristía se vence toda barrera toda barrera la barrera del lenguaje la primera consagración eucarística la hizo Cristo sumo y eterno sacerdote y la hizo en arameo no es necesario saber arameo no es necesario saber griego bueno sería pero no es necesario no es indispensable saber latín bueno es pero no es indispensable ya sé cuál es el negocio del futuro el negocio del futuro es poner una escuela de latín en asunción no es indispensable porque en la eucaristía se vence todo obstáculo de lengua de tiempo de espacio incluso de persona porque es Cristo mismo en persona el que realiza la consagración el sacerdote de suyo no puede hacer nada de eso es Cristo quien lo hace por eso por eso en la eucaristía encontramos esa presencia de Cristo y por eso por eso mis hermanos en la eucaristía se vence la gran mentira se proclama la gran verdad hay un nombre que la Biblia le da a la gran verdad ese nombre es el que se encuentra en el capítulo primero de San Mateo el ángel le dice a San José que el nombre de ese niño uno de los muchos nombres el nombre de ese niño es Emmanuel Dios con nosotros o sea que es la eucaristía la eucaristía es Dios con nosotros es el grito del amor de Dios que nos dice pueden contar conmigo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo vamos a ponernos de pies un momento mis hermanos vamos a ponernos de pies para hacer una pequeña acción de gracias por este misterio eucarístico por este amor que no muere gracias Jesús porque en el misterio del Calvario al que has querido asociar el misterio de tu divina presencia en la eucaristía has vencido toda mentira y has proclamado la verdad del amor de Dios entre nosotros gracias Jesús porque hoy aquí en este congreso eucarístico tú renuevas en nuestros corazones la certeza de tu gracia invencible de tu poder irreversible de tu misericordia incontenible gracias gracias Señor te alabamos te bendecimos te damos gracias aunque no estamos en la Santa Misa yo pienso que este es un momento en el que podemos tomar ese himno que es propio que es propio de la eucaristía sobre todo en los domingos gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te damos gracias Señor Dios Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros porque sólo Tú eres Santo sólo Tú Señor sólo Tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén